El 21 de octubre pasado, Antonio de Nigris escribió en el blog que como decía Ciro, tenía el Tano en ESPN y dice Estoy de nuevo con ustedes, ya ha pasado tiempo desde la última comunicación, pero todo está volviendo a la normalidad en mi vida profesional Como saben ya estoy en Grecia con mi nuevo equipo Larisa, mi compromiso con el Ancaraspor de Turquía quedó concluido en el momento de firmar por dos años con el Larisa La verdad es que estoy muy contento en la ciudad con la familia, ilusionado porque estoy jugando El pasado fin de semana jugué un rato, 64 minutos y ganamos 2-0 al Shanti Skoda Me anularon un gol legítimo, se equivocó el juez de línea y marcó fuera de juego cuando no lo era Lo importante es que se ganó y que me estoy sintiendo cada vez más adaptado al equipo, escribe de Nigris en este blog Al principio de temporada me costó bastante por los dos meses bastante difíciles que tuve en el Ancaraspor, pero cada día me siento mejor físicamente La ciudad donde vivimos también se llama Larisa, es muy tranquila, bonita, no sé cuántos habitantes tiene pero son pocos La afición es muy apasionada y nos han recibido muy bien, vivimos de maravilla aquí, estamos muy felices y espero triunfar Me parece que el clima es como el de México, se viven todas las temporadas, invierno, verano, primavera Ahorita está empezando a hacer frío, pero cuando llegué hacía bastante calor Ciro, vamos con Pambos Hatzilandes Estar aquí es en Grecia, un reto personal, tengo muchas ganas de triunfar El fútbol griego es importante en Europa El año pasado Larisa jugó la UEFA y pelea por estar en los puestos de arriba Para esta temporada se hicieron muchos cambios de jugadores y la gente nueva tratamos de adaptarnos a la que ya estaba antes Lo antes posible para poder ayudar a que el club esté en los sitios que se merece Lo único que me queda es seguir trabajando como lo estoy haciendo para que se me empiecen a dar las cosas Que caigan los goles, lástima que me anularon el que hubiera sido el primero para mí en la liga Pero no bajo los brazos Y luego también dice que quiere ir al Mundial o quería ir al Mundial No pierdo la esperanza de que Javier Aguirre me llame a la selección nacional Ya se tiene el boleto a Sudáfrica y como todos los jugadores mexicanos Yo también deseo jugar el Mundial Decía este siempre animoso Antonio de Nigris